Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, siempre para Miguel's Car, siempre hablando de ventas, 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 siempre ventas, todo ventas, la ruta del ensayo y error. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante, no? La ruta del ensayo y error. ¿Por qué? Porque cuando se nos ocurre un proyecto comercial, una idea, un planteamiento empresarial, generalmente, por más que vislumbremos una posibilidad, no solamente de ser ejecutado, sino de tener éxito, hay que llevarlo a cabo, ¿ok? Y llevar a cabo un proyecto no es tan fácil. No solamente por la inversión emocional y vencer esa incertidumbre del fracaso, ¿no? Todos los que tenemos esta pequeña almita de emprendedor, siempre vislumbramos y vemos el fracaso como un potencial que está ahí, ¿no? Siempre presente. Ahora bien, ¿por qué existe una ruta del ensayo y error? ¿De qué se trata? Muchas veces, y se los digo porque yo he lanzado no sé cuántas empresas en mi vida, muchísimos proyectos, muchas veces uno no llega a puerto, ¿ok? Y no llegar a puerto no quiere decir que uno fracase. Obviamente yo hago inversiones de poco dinero, algunas han sido de mucho dinero, pero generalmente hago inversiones de poco dinero, ¿ok? No quiero mencionar, no vale la pena. Pero me llevan a una fase donde de repente encuentro la derrota, pero sin embargo lo interesante del tema es que en esa fase en donde yo no encuentro el éxito, me encuentro con un escenario en el que he aprendido mucho y llego a descubrir, ¿ok? Todo un contexto que me era completamente desconocido en el mundo de los negocios y aparece una nueva idea, una nueva luz, ¿ok? Algo que yo no tenía concebido, no se me pasaba por la cabeza que yo podía llegar a esa instancia, a ese momento, a esa fase. Es un poco lo que pasa con grandes inversores como Richard Branson, como... mierda, acá le está escuchando a toda tabla. Como... como Elon Musk, como Peter Thiel, tantos, tantos como el mismo Bill Gates, toda esta gente que tiene tantos... como el mismo Jeff Bezos, ¿ok? Y me estoy olvidando del chinito, ¿no? Del chinito de... El chinito de... de esta compañía tan grande. Me olvidé de este chinito. Ustedes saben a quién me refiero. Son momentos a los que uno no hubiera llegado si no te hubieras tirado a la piscina, ¿ok? Que solamente llegas en la medida en que apuestes a un proyecto lleno de incertidumbre que finalmente tú no sabes dónde vas a aterrizar, ¿ok? Entonces, toda esta gente que yo acabo de mencionar, sobre todo Richard Branson, sobre todo este Elon Musk, que son los más... los más aventados, ¿ok? Son los más lanzas. Han llegado ahí porque se han atrevido a hacer cosas muy locas. Han perdido mucho dinero, pero han ido subiendo de fase en fase porque cada vez que llegan a una fase hay un descubrimiento, ¿ok? Vamos a hablar en números. Llegan a una fase 3, descubren algo. No... no logran el objetivo que tenían, pero descubren algo nuevo. En esa fase 3... se entusiasman y se disponen a lanzarse a una fase 4, ¿ok? En esa fase 4 tampoco llegan al objetivo, pero descubren algo nuevo, ¿ok? Y en la fase 5 y en la fase 6, 6, 7, 8, 9, 10, y de repente ya quieren hacer vuelos comerciales al espacio. Otro loco que quiere llegar a Marte, que es una locura, para mí es una locura, pero bueno, hay gente que piensa que está todo bien. Sí, seguramente van a llegar, pero ¿cómo regresan? En fin. Sí, por ahí pueden regresar, yo no sé. Pero ese es el tema. La ruta del ensayo y error. Por eso es tan importante tomar acción, ¿no? Take action, como dicen los americanos. No sé si en castellano se dice tomar acción. Creo que no se dice así. Ejecutar, decimos nosotros. Ejecutar. En inglés, en Estados Unidos, te vas olvidando de ciertas construcciones frasiológicas, ¿ok? Porque yo hablo en inglés la mitad del día, la otra mitad en castellano, por supuesto. Pero esa es la ruta, esa es la ruta, a no olvidarlo. La única forma, la única forma, y no existe otra, de llegar a ese evento desconocido del mundo empresarial, es a través de ese peregrinaje de fases, ¿no? La una nos va llevando a la otra, a la otra, a la otra, a la otra, a la otra. Y finalmente damos con ese gran producto, con ese gran producto, ¿no? Ese gran producto o ese gran servicio. Yo soy Miguel, para Miguel de las ventas, Miguel's Cars, siempre. En este caso es de North Miami Beach, State of Florida. Chau, 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 regreso, chau, chau, adiós.